Michel Master Boy, el que le pega ricote. Yo no soy lindo, pero tengo lo mío. Yo no soy guapo, pero tengo lo mío. Yo no soy bello, pero tengo lo mío. Y a las mujeres les encanta lo mío. Yo no soy lindo, pero tengo lo mío. Yo no soy guapo, pero tengo lo mío. Yo no soy bello, pero tengo lo mío. Y a las mujeres les encanta lo mío. ¿Y qué será que les encanta? Será que algo de mi la mata Es que yo soy quien aja flaca Y es que le pega rico a la hora del chacachaca Y que será que les encanta Será que algo de mi la mata Es que yo soy quien aja flaca Y es que le pega rico a la hora del chacachaca No necesito ser un hombre bonitillo Para que todas quieran comerse de bocadillo Porque con lo que tengo me basta y me sobra Y yo no cojo lucha sin quemarnos a la obra Y la que quiera con este chocolatito Que venga yo latiendo con todos los juguetitos Porque es que tengo un tumbao matador Que hasta yo me sorprendo de tanto sabor Porque es que tengo un tumbao matador Que las nenas me dicen Ay no que calor Guapo, no, buenote, si Bello, no, ricote, si Guapo, no, buenote, si Bello, no, ricote, si Que yo no soy buenote, que dijiste ahí Que yo no le pego rico, que dijiste ahí Que yo no tengo lo mío, que dijiste ahí Si yo estoy en bendecido, que dijiste ahí Que yo no soy buenote, que dijiste ahí Que yo no le pego rico, que dijiste ahí Que yo no tengo lo mío, que dijiste ahí Si yo estoy en bendecido, que dijiste ahí Ay que calor, que calor, hay que calor, que calor Me dicen las nenas cuando voy de frente Ay que calor, que calor, ay que calor, que calor, ay que calor, que calor, me dicen las nenas cuando voy de frente Yo no soy lindo pero tengo lo mío, yo no soy guapo pero tengo lo mío, yo no soy bello pero tengo lo mío, y a las mujeres les encanta lo mío Yo no soy lindo pero tengo lo mío, yo no soy guapo pero tengo lo mío, yo no soy bello pero tengo lo mío, y a las mujeres les encanta lo mío Y que será que les encanta Será que algo de mi la mata Es que yo soy quien la aplaca Y es que le pega rico a la hora del chaca chaca Y que será que les encanta Será que algo de mi la mata Es que yo soy quien la aplaca Y es que le pega rico a la hora del chaca chaca Y la mujer que dice que feo es Está muy equivocada porque no me ha visto bien Porque con el deporte mami que yo tengo Yo to'ye más que claro y solo nunca me mantengo Con eso no es que diga que soy mujeriego Pero es que a las mujeres yo si nunca me les niego Porque es que tengo un tumba un matador Que hasta yo me sorprendo de tanto sabor Porque es que tengo un tumba un matador Que las nenas me dicen ay no que calor Guapo, no, buenote, si, bello, no, ricote, si Guapo, no, buenote, si, bello, no, ricote, si Que yo no soy buenote, que dijiste ahí Que yo no le pego rico, que dijiste ahí Que yo no tengo lo mío, que dijiste ahí Si yo estoy en bendecido, que dijiste ahí Ay que calor, que calor, caliente Ay que calor, que calor, caliente Ay que calor, que calor, caliente Me dicen las nenas cuando voy de frente Yo no soy lindo pero tengo lo mío Yo no soy guapo pero tengo lo mío Yo no soy bello pero tengo lo mío Y a las mujeres les encanta lo mío Yo no soy lindo pero tengo lo mío Yo no soy guapo pero tengo lo mío Yo no soy bello pero tengo lo mío Y a las mujeres les encanta lo mío Michelle Macher, hoy The king of the history RJ, nosotros le pegamos rico Hasta de porororor gusto Yo no hago canciones Yo hago palos Y con esta La saqué del universo Hechamos Y con esta Y con esta